Con total normalidad desarrollaron sus labores los 120 trabajadores de la empresa recolectora de basura Cosemar, que opera en la ciudad. De hecho, los funcionarios trabajan con total regularidad en la limpieza domiciliaria de Iquique, quienes no se adherieron al paro nacional de los trabajadores del centro de acopio. Según lo informado por el director de la dirección de Azeo y Ornato de la Municipalidad de Iquique, Luciano Villarruel, dijo que la ciudad no se ve perjudicado con la movilización, ya que los 21 carros recolectores de basura recorren la ciudad cumpliendo con la labor de recoger la basura domiciliaria. Nosotros como Azeo y Ornato hemos estado monitoreando desde el día de ayer todo el movimiento sindical sobre la recolección de la basura a nivel nacional. En particular nosotros como Iquique, como ciudad de Iquique, no hemos tenido ningún inconveniente, ya que la información que yo manejo de parte de la empresa Cosemar, que es nuestra empresa recolectora de basura, ellos no están sindicalizados a nivel nacional. Por lo tanto, de igual manera es un tema no menor y no menos importante en el sentido de ir monitoreando, y sobre todo desde ayer en la noche hasta el día de hoy hemos tenido absolutamente una recolección normal de la basura en toda la ciudad de Iquique. Vale mencionar que la dirección de Azeo y Ornato monitorea desde ayer la mantención de la ciudad, para que esta no se vea afectada por esta movilización de carácter nacional por parte de los trabajadores. De hecho, la empresa Cosemar acopiará la basura como es de costumbre y en los horarios estipulados. Gracias. 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 Gracias.